Salima, el Summer Dance Project de este año, ¿cuándo era? 7, 8, 9 de julio 7, 8, 9, ah, viernes, sábado y domingo Sí, el viernes empezamos con algunas horitas Y luego viene la traca de sábado y domingo Con esta mujer, que vaya tela Que no sabéis lo que os perdéis con la Salima Y con la Erechi Sus dos maestras que son únicas Con un talento y una capacidad para el Oriental único Pero también para las otras disciplinas Salima es una crack del flamenco Y Rach es una crack del contemporáneo Y ambas son una crack del Oriental Entonces, las cosas que se consiguen No son de este mundo, son diferentes Pero también la pedagogía para enseñárnoslas Nos hace ver capaz de hacer cosas Muchas veces piensas que no vas a poder hacer Pero al final, las puedes hacer Quien se lo esté pensando Que se anime porque no Ahora es el momento Una de las mejores formaciones que he hecho En mi vida como alumna Como bailarina He hecho bastantes Y esta es una de las que me está aportando muchísimo Yo buscaba hacer algo distinto Porque después de tantos años de bailar Oriental Evidentemente nunca lo sabes todo Ni mucho menos Pero es como que tienes ganas De ampliar un poco los horizontes Y de abrir un poco la mente Cuando ellas deciden Hacer este proyecto conjunto La verdad es que yo creo que fue un gran acierto Porque es como juntarse la tierra y el agua Y es como trabajar mucho la fluidez Y también la potencia Y eso con un nexo de unión Que es la danza oriental Que es lo que las alumnas Que estamos en el curso de formación Conocemos más ¿Qué es lo que te ha gustado? Decarte al Summer Dance Y probar Lo que ellas tienen Esta mezcla Esta fusión Este arte Que combina Es una experiencia Que te deja huella Que te marca Si te gusta la danza Si practicas la danza Oriental Pues tienes un montón De nuevos registros De nuevas sensaciones Que de verdad Que te hacen Que te hacen sentirla Y vivirla De una manera Muy, muy, muy bonita Bueno, es una manera De trabajar dos lenguajes Que son muy diferentes A lo mejor entre sí Pero Rashida y Salima Han sabido encontrar Una fórmula Armónica Para que todo eso case Y realmente Es una cosa Muy bonita Nos gusta mucho Este trabajo Y queremos compartirlo Con vosotros Porque creemos Que es muy interesante Mezclar varios estilos Para que La danza Un poco diferente Como vamos a trabajar Darías Varios aspectos Sí, porque así como La danza oriental Puede aportar Fluidez Feminidad El flamenco Aporta El movimiento Directo El espacio directo La fuerza Y lo que más nos interesa Trabajar en cierta manera Es la calidad de movimiento Que se trabaja Tanto en contemporáneo Como en oriental Como en flamenco La presencia Y dar herramientas Suficientes Como para enriquecer Tu danza Y tu movimiento Así que Os esperamos Con muchas ganas Mucho material Para trabajar Y compartir Este mes de julio En Alobarto